8 de la mañana con 12 minutos, iniciamos aquí, voy aquí al instante en la comunidad y recordarle siempre el teléfono o el WhatsApp por donde nos puede... Claro, nuestra línea de WhatsApp, el 096-935-5555, facilito, ese es el número que tenemos habilitado para ustedes para que nos puedan enviar, como dice Javier, sus denuncias, que nos compartan Javier, fotos, videos, que es lo que hacen usualmente y nosotros podemos darle seguimiento precisamente a lo que ustedes nos comuniquen por esta vía. Estamos felices a poder ayudar. Cualquier inconveniente, cualquier problema que tengan, cualquier situación adversa que dentro de su zona puedan tener, las reportan. Fotito, videito, son nuestros reporteros virtuales, ¿le parece? Sí, los ayudaremos inmediatamente, 8 de la mañana con 3 minutos. Mire usted esto, a ver si votan inmediatamente las imágenes, porque ¿sabes qué? Es de Ripley. Es de no creerlo. De no creerlo. La irresponsabilidad de un hombre quien detuvo, y escúchenme bien, detuvo la libre circulación de un bus de la metrovía, esto ocurrió en la calle Peicasa, y hoy acá en el centro de Guayaquil se hizo viral justamente estas imágenes de vuestro fin de semana en las redes sociales. No sé si los podamos observar estas imágenes. Ya, ya lo tienen, ya lo tienen, pero sigamos contando, ¿no? Este, esta persona puso en riesgo su vida, es lo que primero hay que resaltar, pone en riesgo su vida aparentemente para grabar un reto. Un reto o TikTok. Un TikTok, un reto, bueno, es que hay estos challenges, pues, ¿no? Sí, sí. Que lo hacen para las diferentes redes sociales, ahí está. Miren eso. ¡Oh, mi buen Dios! Vea. Imagínese. Todo un chévere el tipo. Eso es en Boyacá y Peicasa, mi querida amiga. Usted puede creerlo. Vea, bailando, y la metrovía, ¿cómo rueda? Hay que darle para atrás. Mire. Mire eso. No puede ser. No, 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 no. O sea, oiga. Tengo la osadía. Escúchame una cosa. De detener la circulación de esta unidad, este bus de la metrovía, en pleno centro de Guayaquil. Vea, para atrás. Oiga, el artículo 129 del Código Penal, escúchenlo bien, dispone que quien ilegalmente impida el libre tránsito de personas o vehículos será sancionado con prisión de uno a tres años. Vea, y es TikTok ha sido bueno. Es TikTok, sí, total. Entonces, ahí tienen el video, identifíquenlo, y apliquen el artículo 129 del Código Orgánico Penal sobre estas situaciones ilegales, porque es una ilegalidad de lo que hace este... Y suicida también. Oiga, imagínese que la metrovía hubiera venido de pronto un poco más rápido, a velocidad. Se lo lleva, Javier. Debe haber sido que estuve en semáforo, en rojo, en determinado momento, o alguna parada del bus de la... Pero uno nunca sabe. Póngase que el conductor no lo vea. Ya. Imagínese. No, o sea, sí pone en riesgo su vida. Sí, sí, pero el tiempo se la sabía para ver en qué momento, porque esa es una zona peatonal donde estaba haciendo sus... Este responsable actitud frente a un bus. Por un TikTok. ¿Qué haría usted por un TikTok? Yo no tengo TikTok. Está bien, está bien. En fin. Ay, Dios mío. Ocho de la mañana con seis minutos. Nos toca ver ahora, ¿no? Sí, señor. Imagínese con tanta cosa que está pasando. Bueno, está lista ya nuestra periodista Luxiola Salazar. Ella está en Sauces 2 porque inicia una campaña de desparasitación. Así que, Luxiola, muy buen día. Cuéntenos, por favor, qué es lo que está sucediendo en ese sector de la urbe. Mario Internet, Javier Televidentes, muy buenos días. Así es, desde hoy el municipio de Guayaquil empieza la campaña de desparasitación utilizando la medicina ivermectina, que, recordemos, se causó polémica porque, según la comunidad médica, no está comprobado aún su efectividad como tratamiento contra el COVID-19. En todo caso, la alcaldesa ha manifestado que esta medicina tiene principalmente, su objetivo principal es el de desparasitar a la ciudadanía. En todo caso, tenemos la oportunidad en este momento de poder conversar. Muy buenos días, muy buenos días con todos. De poder conversar con la alcaldesa Guayaquil y en vivo para Telerama Noticias sobre su campaña. Hemos escuchado que la meta es un millón de ciudadanos guayaquileños ser desparasitados. Un millón de ciudadanos guayaquileños recibirán la dosis que es de dos pastillas, es decir, vamos a adquirir dos millones de pastillas y será a través de las 24 brigadas que tenemos en 24 sectores de la ciudad puerta a puerta con tres requisitos. El primero, el médico te tiene que valorar y tiene que ver si eres apta o no para tomar un antiparasitario. Si estás embarazada, no puedes. Si estás dando de lactar, no puedes. Ejemplos. Segundo, la persona que recibe el antiparasitario va a tener una hoja donde ella dirá sí, estoy tomando, quiero tomar un antiparasitario porque eso es lo que es, no es más. Y tercero, esto me permitirá hacer un seguimiento porque tendremos data de cada una de las personas a las que se le administró el antiparasitario para saber qué relación luego tuvieron respecto de los contagios de COVID en la ciudad de Guayaquil. Si no tuvieron ninguna, ninguna. Si tuvieron alguna, lo habremos hecho mejor aún. Véngales, ustedes reconocen que la Ivermectina no es 100%, no está comprobado que tiene una eficacia como tratamiento de COVID. Entonces, ¿por qué hacer la campaña? Le hago una pregunta adicional. Primero, ¿qué está comprobado para el tratamiento del COVID? Prevención, tratamiento, cura, nada. Ni siquiera la vacuna, nada en el mundo entero. Número dos, esto es una campaña de desparasitación. Número tres, si dentro del seguimiento esto resulta que bajo la carga viral de las personas que la tomaban, bienvenido sea. En todo caso, hace un rato también la alcaldesa de Guayaquil, declaraciones para los medios de comunicación, hizo en pie lo siguiente. ¿No se recomienda la toma de este medicamento o mejor dicho, la automedicación? Es decir, ¿se sugiera a la ciudadanía que no vaya a una farmacia, a una botica y pedir Ivermectina porque quiero protegerme contra el COVID-19? No. Tiene que ser obligatoriamente recetado porque un especialista primero tiene que valorar a esa persona y determinar si está apta o no para poder ingerir la Ivermectina primero. Y luego, porque el municipio de Guayaquil va a hacer una vigilancia a todos aquellos que ingieran este medicamento. Así que, con esta información concluimos, compañeros. Gracias, Luxiola, pero entiendo antes de que se vaya que esta Ivermectina ya en el mercado, capuz, subió de precio, la desaparecieron, ya no existe, yo no fui más claro. Nadie sabe ahora. Antes la vendían tan barata, vendían cuatro pastillas. Y las distribuidoras ahora afuera la revenden. Ya no la encuentran en la farmacia, en la distribuidora está escasa, pero los revendedores, por supuesto, la tienen. Y eso es una situación, no sé, pues cómo puedan, bueno, me imagino que el municipio tiene que esté bien abastecido, Luxiola, ¿no? Un millón de ciudadanos guayaquileños, según las proyecciones o el objetivo del municipio, van a ingerir este medicamento o se les va a recetar la Ivermectina. Es decir, van a adquirir dos millones de dosis en total. La alcaldesa asimismo especificó, no la cantidad, pero sí, que van a realizar una segunda compra para cumplir con este objetivo. Ahí en Sauces 2 se va a atender a las pobladoras de este sector y otras zonas aledañas, ¿no? Claro, la campaña es simultánea. En todas las unidades del municipio de Guayaquil van a empezar a recetar este medicamento como principalmente desparasitario, ¿no? Y segundo, también el objetivo, que lo ha dejado muy en claro la alcaldesa, también por este supuesto... Beneficio. No sé, la palabra sea tratamiento, beneficio que tiene contra el COVID-19. Muy bien, bueno, Luxiola, muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, Luxiola Salazar desde Sauces 2. Entonces, ahí tienen la campaña del municipio de Guayaquil que ha iniciado con esta campaña de desparasitación. Desparasitación, ¿verdad? Desparasitación. Con la entrega de pastillas de Invermectin. Ahora, si esto repercute de manera positiva en algún caso con COVID, pues como dijo la alcaldesa, lo hablemos hecho mejor, bien. Y si no, pues en todo caso están desparasitados. Muy bien, van a estar entonces en todas estas unidades de salud del municipio de Guayaquil. Vamos a la pausa. Oiga. Cuénteme. Difícil de creer, ¿ya? Pero se acuerda usted el sector de... ¿Cuál, la calle 8? La megafarra del fin de año en plena pandemia. Calle 8. Se puede imaginar. No les basta con lo sucedido, con el hecho de que la policía, sabemos que ha acudido en días posteriores a la difusión de este video donde se veía toda esta aglomeración de personas, los clausuraron, los multaron. ¿Qué le parece que la policía impidió que se realice un bingo bailable que estaba previsto para este fin de semana en la calle 8 del Cristo del Consuelo al sur de Guayaquil? Bingo bailable. O sea, no hacen caso. Para que vean, yo le dije en su momento, eso no era solamente por fin de año, eso es casi todas las semanas ahí, mi querida amiga. Casi todas las semanas hay farra en la calle 8. O sea, que para mí no era novedad que el fin de año se reunieron y por el... Claro, el tema es por el COVID, ¿no? Mi querida amiga, toda la vida ha sido la calle 8 así. Toda la vida. Siempre hay que pasar una semana... Con pandemia, sin pandemia. Eso no es nuevo. El problema es que ahora con la pandemia hay que hacer el operativo para evitar la aglomeración, pero eso se ha dado toda la vida en calle 8 del barrio Cristo del Consuelo. Bueno, la policía sí, estos operativos, en estas visitas que hizo a estas casas donde estaban vendiendo alcohol y que fueron clausuradas, que fueron multadas, hasta con multas de 2.800 dólares, Javier, usted recordará, pues ahí la policía sí dijo y comentó la importancia y la invitación a la ciudadanía a que denuncien, a que denuncien este tipo de irregularidades para poder actuar. Y, de hecho, gracias a una denuncia ciudadana que alertó horas antes del evento, se pudo, de cierta manera, detener... Bueno, ya se estaba realizando, como ustedes lo ven en las imágenes, pero la policía acudió y, pues, pudo controlarlo. Tratar en lo posible de evitar esta clase de aglomeraciones. También estaban tratando de festejar un cumpleaños ahí mismo en la zona, suspendieron el cumpleaños y, además, tuvieron que clausurar una licorera... Licolela. Licolera que funcionaba clasestinamente. Bueno. No puede ser. No, bueno. Vamos a Quito. Sí, sí, vamos a Quito, por favor. Fernando y María Mercedes.